¿Qué tal? Estamos otra vez de vuelta y vamos a pasar al apartado de, bueno, ver un poco el estado actual del mercado, qué es lo que se está moviendo a nivel de vehículos híbridos y eléctricos, bueno, tener una visión de las características de estos vehículos. Evidentemente en el tiempo que tenemos no podemos entrar muy en detalle de cada una de las tecnologías, pero bueno, sí por lo menos haré un poco de hincapié en la parte de fuentes de información que será un poco, yo creo que siendo todos vosotros profesores y alumnos lo importante es, bueno, saber dónde podemos conseguir la información, es un apartado importante. Y luego, bueno, nosotros llevamos varios años analizando las tecnologías de vehículos híbridos y eléctricos para luego transmitir a nuestros centros. Y, pues poco a poco, entre material que hemos ido adquiriendo en los últimos años, pues bueno, tenemos, hemos desmontado varias tecnologías. Entonces, estas tecnologías, bueno, hemos documentado con fotos y, bueno, trataremos de compartir con vosotros también, pues imágenes de alguna batería desmontada, algún motor, cajas de cambio, pues bueno, para que podáis comparar un poco y a nivel, un poco de diferencias que hay entre las, entre las distintos, o entre los distintos niveles de hibridación. Bueno, pues como he comentado, pasamos a esta, a esta otra diapositiva, podemos ver un poco fuentes de acceso a documentación, donde pone protocolos de desconexión de alta tensión. En estas tecnologías de vehículos híbridos y eléctricos, prácticamente todos los vehículos conllevan un voltaje importante a la hora de manipular los vehículos. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que llevar una serie de, tenemos que tomar una serie de precauciones y unos hábitos de trabajo son diferentes a los que estamos habituados en automoción. Seguro que más de uno de vosotros, pues ya ha tenido oportunidad de trabajar también en este ámbito o hacer, conocer algunas características de algunos vehículos o ir incluso a algún curso de algún fabricante de vehículos híbridos eléctricos y lo que siempre nos hacen hincapié es en ese primer día de formación que vamos a a cualquier marca de de estas características vamos a pasar mínimo un día de formación relacionado con la seguridad protocolos de desconexión equipos y EPIs de seguridad pues bueno cada fabricante pues tiene su sus propios sistemas y que en la mayoría de los casos pues coinciden nosotros bueno estos últimos años pues hemos ido identificando algunas fuentes de información y vamos a comentar algunas de ellas la primera que podemos ver aquí es pues una web gratuita es de la Federación Internacional del Automóvil donde hay unas fichas de rescate es una web que está dirigida en este caso a técnicos de emergencia más concretamente para bomberos pues como tiene que actuar en un vehículo que de estas características pues cuando hay un accidente entonces los fabricantes están obligados a a poner disponible esta información y y de alguna forma pues bueno es información pública y podemos analizar pues muchas fichas de cualquier vehículo que está en el mercado podemos entonces esta es la página donde en Resquase Sheet que es de la de la FIA y simplemente es pinchar esta página y podríais ir al apartado de descargas y tendréis acceso a todos los los fabricantes que actualmente tienen vehículos híbridos o eléctricos en el mercado voy a tratar de abrir una ficha como ejemplo sería esta de aquí esta ficha por ejemplo es la hemos no sé si se ve en la imagen vamos a ver ahora sí no eso es y podéis observar bueno es una ficha donde tenemos información de de este modelo de Tesla de un model 3 y es una información dirigida sobre todo a como pone ahí una guía de respuesta de emergencia pero en muchos casos estas guías pues nos dan una visión bastante amplia de las características de la tecnología que implementa cuántas máquinas eléctricas lleva dónde están dónde están las baterías dónde está el cableado de alta tensión entonces bueno es una información gratuita que tenemos disponible y que puede ser muy útil para en muchos casos pues bueno utilizarla en en nuestros centros o incluso plantear ejercicios a los alumnos de búsqueda de información y que cada grupo de alumnos presente al resto pues bueno las características de uno u otro vehículo entonces información pues totalmente gratuita no es una información a detalle incluso pues a la hora de de poder analizar las características de cada componente pero sí que nos da una visión general bastante interesante de las características del vehículo y como he comentado podéis ver en estas imágenes bueno no pues es una información que bueno tiene bastante información que nos puede ser útil en en el día a día en el aula en la parte final pues bueno va a tener unas unas explicaciones orientadas al sector de emergencia en este caso porque hemos entrado en esta web que está dirigida a este sector vale vamos a tratar de quitar esta presentación vale así tengo aquí algún problema con entonces bueno vamos a cerrar la presentación perdón disculpáis un momento retomamos y seguimos con con la siguiente página que sería una web de una asociación de fabricantes junto con los centros de descontaminación de toda Europa o parte del mundo donde hay una información también para estar dirigida en este caso al sector de centros de descontaminación entonces tenéis ahí la dirección de la web que es idis2.com en esta página sí que exige un registro es decir bueno normalmente entráis en esta página lo primero que tendréis que hacer es bueno podéis cambiar de idioma y una vez que habéis seleccionado el idioma vais al apartado de registro y tendréis que poner información de vuestro centro normalmente es una página que está dirigida a centros de descontaminación pero al registrarnos como centro de formación pues también nos van a enviar un usuario una clave de acceso que vamos a poder entrar directamente en la página y en este caso lo que vamos a tener los fabricantes están también obligados a suministrar información de cómo hay que desmontar los componentes que tengan que ver con sobre todo con el medio ambiente que puede ser la batería o componentes críticos combustibles gases del sistema de aire acondicionado pues toda esa información de cómo hay que manipular está disponible en esta plataforma por lo tanto pues bueno es una información también bastante detallada porque es información que suministra el fabricante a esta página que es para este sector de centros de descontaminación entonces bueno aquí también pues está siempre vamos a ver también una relación directa y unas advertencias siempre generales relacionadas con todo el tema de la seguridad entonces realmente en estos momentos actualmente en España pues sí que hay una necesidad importante en estos centros de descontaminación porque no hay cualificación y están llegando ya a día de hoy bastantes vehículos híbridos y eléctricos con baterías de distintas tecnologías con baterías que conllevan alta tensión y no están suficientemente cualificados aunque tengan estas fuentes de información conocemos que no están no son muchas veces los perfiles que hay en estos centros por la cualificación que tienen pues no están habituados a búsquedas de información y manipulan estos vehículos pues sin cumplir los protocolos que marca el fabricante y de alguna forma pues bueno sí que hay ahí una necesidad importante que deberíamos de tratar de dar respuesta un poco entre todos nosotros por ejemplo aquí en nuestra comunidad pues tratamos de ponernos también en contacto con estos centros para hacerles ver que tienen esta necesidad y bueno y acompañarles formarles y y en ese camino también pues nosotros también al mismo tiempo pues formarnos y luego otro tercer bloque importante sería las webs que nos ofrecen los propios fabricantes los propios fabricantes tienen cada uno hoy en día todas las plataformas vía web para el acceso a la información de los propios concesionarios oficiales pero también cualquier taller multimarca puede acceder a estas plataformas evidentemente pues previo a un registro y en función de la tipo de información que vayamos a analizar pues va a ser información de pago o no incluso si vamos al apartado de seguridad que es lo que estamos comentando pues esa parte relacionada con la seguridad pues también es información gratuita por ejemplo si entramos en la página de BMW que es la que veis ahí en la pantalla y pinchamos en el apartado servicios vamos a tener información directamente de los modelos híbridos y eléctricos pues qué protocolos hay que hay que ejecutar en el taller para trabajar de forma segura y esto lo tenemos con todos los fabricantes entonces nosotros cada vez estamos desde desde técnica o la interacción que tenemos con nuestros centros cada vez estamos impulsando más que utilicen este tipo de plataformas porque al final tenemos información de calidad información además que nos permite trabajar con vehículos que están en el mercado de última generación y aunque no los tengamos físicamente quizás esos vehículos pues podemos analizar las características y estar al día de forma que cuando los alumnos se incorporen al mundo laboral pues ya estén habituados a buscar la información de esta forma que es lo que se van a encontrar cuando salgan al mercado en este caso he puesto el ejemplo de la web de BMW porque es una web que también al registrarnos como centros de formación el acceso que nos va a llegar al centro en este caso es un acceso gratuito no prácticamente es la única marca que lo hace pero bueno creemos que es interesante que lo sepáis quizás seguramente alguno lo conozcáis pero simplemente con registrarse os va a llegar unas claves y vais a poder analizar la información de los vehículos de esta marca con un nivel de detalle y un nivel de calidad el mismo que un concesionario oficial de BMW que podamos tener en nuestro entorno o sea que eso realmente es algo muy interesante hay otras marcas pues como Toyota que sí que o el resto de marcas normalmente cada acceso a documentación ya un poco de un modelo concreto un sistema concreto normalmente es de pago y las tarifas varían también un poco en función del fabricante pero como os digo en este caso el caso de BMW la información para los centros de formación es gratuita entonces creemos que es interesante que es muy interesante que conozcáis esta vía bueno y ya entrando un poco en harina ya como he comentado mucho tiempo no tenemos pero bueno tenemos ahí fuentes de información también ya más comerciales pero que también son interesantes porque de alguna forma nos dan una facilidad de comparar tecnologías a un nivel de analizar qué tipos de batería llevan incluso de qué características son las baterías los distintos vehículos de qué capacidades cuántos kilovatios qué tipos de motores llevan entonces son esta página concretamente kilómetro 77 que muchos de vosotros la conoceréis pues también se pueden plantear ejercicios interesantes de análisis vemos hay distintas tecnologías que ahora están pues vamos a comentar luego ahora durante la presentación podemos ver un ejemplo del Kia X-Zid Mile Hybrid bueno que es una tendencia que es de tecnología que vemos que se está implantando de forma masiva luego tenemos también un sistema híbrido Toyota que es el referente por la trayectoria que lleva con esta tecnología en el mercado y por el número de unidades que ha vendido luego tenemos otro modelo que es el Millie Countryman un formato de híbrido enchufable y luego un vehículo 100% eléctrico pues como el caso de Renault que es también uno de los primeros fabricantes que empezó a comercializar esta tecnología este tipo de página nos permite comparar y de forma rápida tener también una visión de qué tipo de características simplemente analizando los datos los datos técnicos a nivel de características de motor o a nivel de características de la batería incluso vamos a comentar ahora el sistema vamos a empezar con el sistema de 48 voltios que sería muy parecido al sistema del Kia que acabamos de comentar vemos en esta pantalla una hibridación desde la izquierda hacia la derecha en función de más o menos el nivel de hibridación vemos un concepto el Mind Hybrid que hasta ahora bueno que ya hace pocos años ha empezado a implementarse por muchos fabricantes y esa tecnología lo que sí vemos en los próximos años va a tener un despliegue bastante importante entonces prácticamente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el sistema Star-Stop vemos ahí a la izquierda un sistema Star-Stop que no se considera una tecnología híbrida sino algunos incluso lo catalogan como microhíbrido pero simplemente son motores gasolina diésel que los semáforos se paran automáticamente y vuelve a arrancar para disminuir consumo y contaminación en el siguiente nivel el 48 voltios pues ya hay un aporte de energía a la hora de impulsar el vehículo tanto en fase inicial de movimiento o en una aceleración ese motor de 48 voltios puede impulsar ayudar al motor térmico es un apoyo esto nos supone un ahorro torno a un 10% de combustible y lo más interesante es que nos lleva a poder llevar una etiqueta eco que es un poco el reto de los fabricantes y también un poco la necesidad que pueden tener muchos usuarios o muchos ciudadanos depende de la zona que vivamos si vivimos en una gran ciudad seguramente pues nos interesa tener este tipo de vehículo por por el por la legislación que está habiendo sobre todo ahora a día de hoy en las ciudades y vemos ahí el etiquetado en función de la tecnología esta parte del etiquetado si entráis en la página de la DGT podéis perfectamente os aparecerá un apartado donde vais a ver esta etiqueta y si pincháis os vais a poder simplemente introduciendo vuestra matrícula ver vuestro vehículo qué etiqueta le corresponde hay cuatro etiquetas una amarilla verde la eco que es la azul y la verde y luego la más ecológica que serían los vehículos eléctricos la azul vale si metéis la matrícula y no sale ninguna de las etiquetas quiere decir que es un vehículo más antiguo y seguramente pues contamina bastante en este caso en España no se han atrevido a colocarnos la pegatina roja pero sí que en algunos países se hace también vale bueno explicaré un poco en detalle las características del sistema híbrido de 48 voltios he comentado que el 48 voltios bueno lo que sí vemos es que se va a implementar pues de la misma forma que se ha implementado el sistema de StarRestop lo que sí vemos es que en los próximos años todos los vehículos diesel o gasolina que que vayan a salir del mercado a día de hoy no es así pero es todo apunta que va que se van a hibridar a este nivel pues un poco lo que ha comentado antes Dionisio con el tema de Fórmula 1 los KERS a 48 voltios pues aquí bueno no concretamente los KERS pero sí la empresa que él trabajaba en el desarrollo de motores a 48 voltios pues sería esta la tecnología que implementan y realmente es un coche a combustión normal lo que sí podemos ver es que en la parte trasera se incorpora una batería de ión litio un convertidor DCDC de 48 a 12 voltios y luego pues un alternador o una máquina eléctrica como podemos ver ahí en rojo que es la que va a generar esos 48 voltios simplemente se quita el alternador convencional y se sustituye por uno un poco más robusto pero físicamente es muy parecido entonces vemos ahí la instalación simplemente vemos ahí en azul que la batería de 12 voltios sigue en su lugar y tenemos ese apoyo de esa máquina eléctrica a 48 voltios que trabajará con la batería de ión litio también que va en este caso normalmente en la zona del maletero y luego vemos ahí que pone ahí el conversor DCDC 48 a 12 que también va en la misma caja normalmente que en la batería vamos a ver un par de imágenes reales de esta tecnología podemos ver aquí el alternador y veis que físicamente es muy parecido a cualquier alternador convencional pero en este caso en este caso es un alternador de 48 voltios cambia sobre todo pues bueno un poco más más robusto todos los componentes y luego también la polea en la polea de transmisión es más más robusta y más ancha porque en este caso no sólo recibe energía del motor sino que habrá momentos como comentaba antes que va a impulsar el vehículo tanto en una fase inicial de aceleración o en un adelantamiento y en la derecha vemos la batería vemos ahí que el indicador en el etiquetado que nos dice que es de ion litio y podemos si vemos mitemos con un poco más de detalle también en este caso corresponde a Hyundai Kia que es comparte en plataforma este sería un poco el alternador desmontado pero seguro que habéis desmontado en vuestros centros ya muchos de vosotros alternadores y un alternador una máquina eléctrica a 48 voltios es prácticamente igual físicamente que un alternador convencional en la tapa ahí abajo de la derecha vemos el regulador que sí que pues tiene unas necesidades más de disipar de disipación de calor pues es más exigente esa parte pero bueno tanto de la escobilla es un rotor rotor con este caso bobinado stator prácticamente es igual todo que un alternador normal y aquí veríamos la batería ya quitándonos la tapa esta batería físicamente es un poco más más plana que la batería convencional y un poco más ancha pero en dimensiones tampoco es mucho más grande donde vemos ese nido de abeja sería donde van las celdas de la batería vemos ahí positivo y negativo esa sería concretamente la batería y el resto el controlador DCDC y un pequeño BMS que lleva para controlar esta batería temperaturas voltajes de trabajo para balancear la carga y luego vemos hay dos conexiones arriba a la derecha vemos en naranja que pone positivo y negativo corresponden a 48 voltios y en la parte inferior vemos los dos tornillos que tienen en azul será la salida de 12-14 voltios para el resto de la instalación entonces simplemente ya veis que con modificar las características del alternador un poco más robusto y colocar esta caja más o menos en el habitáculo como podría ser en el maletero o en la zona aproximada entre maletero y compartimiento del habitáculo convertimos un vehículo diésel o gasolina en un vehículo mild híbrid esto lo que lo que permite es a muchos vehículos diésel a día de hoy que lleven ya la etiqueta eco que es lo que buscan los fabricantes realmente el motivo de pasar esta tecnología es por la regulación y legislación que marca Europa en este caso obliga a todos los fabricantes como media disminuir las emisiones de CO2 y esto permite a los fabricantes poder seguir vendiendo estas tecnologías diésel o gasolina porque disminuyen consumos y la contaminación al añadir este sistema vamos a pasar ahora al sistema híbrido total serían híbridos no enchufables y en este caso vamos a ver un poco el ejemplo de Toyota muy por encima tenemos muy poco tiempo simplemente pues comentar las características principales la ventaja de este fabricante es que lleva muchos más años que el resto en el tema de la hibridación podemos decir ya incluso lleva más de 20 años que empezaron con esta tecnología y es la ventaja que llevan pues bueno que ya la tienen asentada e incluso pues ya van por cuarta o quinta generación de esta de mejoras que han incorporado en esta tecnología pero conceptualmente a nivel de mecánico dinámico el sistema el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo que el de hace 20 años lo que sí que han conseguido es ir incorporando una serie de mejoras aligeramiento empaquetado más reducido de las máquinas eléctricas mejora de refrigeración de la electrónica entonces han ido obteniendo en cada generación mejores mejores mejora en consumo y que disminuya la contaminación y además en la mayoría de casos vemos que incluso mejorando rendimiento o sea aumento de potencia y consumo y disminución de consumos que eso es lo realmente difícil de conseguir aquí hace ya unos años que didactificamos un vehículo y bueno nos capacitamos en unas formaciones en Toyota y adquirimos un vehículo para convertirlo en equipo didáctico y aprender nosotros mismos para luego transferir al resto de centros y compartir el conocimiento con el profesorado y el alumnado entonces bueno muy por encima comento un poco las características vemos la batería en este caso es del níquel metal hidruro es una tecnología anterior a la ion litio va montada en la parte trasera del vehículo en los vehículos actuales del sistema Toyota pues prácticamente la ubicación sigue siendo la misma lo que sí estamos viendo es que cada vez en más vehículos Toyota está pasando por ejemplo en los nubos Corolla pues llevan baterías de ion litio entonces la batería puede ser más pequeña por la densidad energética de las baterías de ion litio la densidad energética es mejor por lo tanto pues el volumen y el peso disminuye y la parte delantera tiene un motor de combustión y lo que realmente cambia es en lo que conocemos como la caja de cambios físicamente es muy parecida pero dentro de la caja de cambios pues se incorpora dos máquinas eléctricas y luego necesita una electrónica para controlar esas máquinas eléctricas que veríamos ahí en la imagen se puede llegar a apreciar pues una encima de la caja de cambios es una caja donde pone inversor con montaje de convertidores sería esa caja la que hace de electrónica de potencia que en este caso en Toyota le llaman conversor-inversor pedimos aquí los tres componentes diferentes clave que se mencionan en todo vehículo híbrido y eléctrico en el vuestro también en el de Euskelec tenemos una máquina eléctrica tenemos unas baterías de ion litio y tenemos una electrónica de control un conversor-inversor porque las baterías trabajan a corriente continua como sabéis y las máquinas trabajan en corriente alterna en la mayoría de los casos entonces vemos ahí sería la electrónica de potencia y luego a nivel de dinámica vemos un poco la unión mecánica como han solventado esta tecnología es realmente algo que nos llama mucho la atención esta solución lleva muchos años en el mercado y la siguen implementando en los vehículos actuales también el sistema híbrido de Toyota toda esa parte mecánica que va dentro de la caja de cambios es algo realmente distinto a lo que habíamos conocido en otros fabricantes lo que más nos llama la atención es que dentro de la caja de cambios no hay ningún embrague ni hay ejes primarios ni secundarios ni sincros que tengan que engranar y desengranar simplemente hay una unión mecánica permanente entre tres máquinas vemos la amarilla y la naranja que serían las máquinas eléctricas que están dentro de la caja de cambios y en azul morado sería el motor de combustión pero la unión mecánica en ese tren epicicloidal que llamamos pues realmente es directa y no hay elementos que acoplen o desacoplen y es lo que realmente hace interesante esta tecnología porque apenas hay el número de componentes es pequeño y elementos de desgaste tampoco hay entonces lo realmente complejo de este sistema es el software de control la precisión que tiene porque tiene que coordinar tres máquinas una térmica y dos eléctricas en su día cuando didactificamos este vehículo desarrollamos junto con Aleco también un equipo muy interesante es el ADA 307 que podéis ver ahí abajo en la imagen de la derecha y este equipo nos permite comprender cómo dinámicamente cómo funciona la lógica de gestión de estas máquinas y entender tanto mecánicamente cómo se distribuye la energía cuál máquina trabaja en tracción cuál trabaja aportando par o retención y continuamente las tres máquinas se tienen que sincronizar entre ellas realmente nosotros cuando estuvimos en la formación nos costó bastante entender todas las fases de funcionamiento de esta tecnología pero realmente cuando llegamos a la etapa final de la formación hicimos un ejercicio muy interesante que fue coger los vehículos conectarlos con la máquina de diagnosis y hacer pruebas en carretera y hacer capturas de datos de analizar posición del acelerador del acelerador carga descarga de la batería la intensidad y analizar también las máquinas eléctricas por lo tanto pues bueno ahí nos permitió realmente entender esas capturas qué nivel de complejidad tenía pero realmente analizando esas capturas en carretera podemos llegar a entender el sistema y lo que tratamos de simular en ese equipo de Alecov precisamente pues fue eso trabajamos en un proyecto en común con Alecov donde les planteamos pues un poco les explicamos cómo funciona la tecnología y se trata de simular a través de un hardware pequeño que simplemente es un panel de conducción un acelerador un freno y una palanca de cambios que trabaja contra un software y en una pantalla podemos observar parámetros los más interesantes como si tuvieras como hemos conectado a la máquina de diagnosis y ver en tiempo real analizar los nomogramas que utilizan Toyota para entender mecánicamente cómo se distribuye la energía entre las tres máquinas entonces bueno tiene una serie de prácticas y tanto y así como su manual de usuario por lo tanto pues bueno está muy bien para entender concretamente la tecnología de Toyota bueno aquí vemos la batería esta sería la batería que va a la parte trasera hemos comentado níquel metal hidruro sistema de ventilación por ahí y luego vemos que como todas las baterías pues monitorizan tanto temperaturas como voltajes de las celdas ahí vemos que lleva 28 celdas son celdas prismáticas y físicamente se pueden intercambiar no hasta ahora Toyota la batería lo ha tratado como algo cerrado como un pack entero pero poco poco cada vez hay más gente cualificada que es capaz de de reparar esta batería porque son celdas individuales evidentemente no podemos empezar a manipular este tipo de baterías sin tener la cualificación adecuada tanto como hemos comentado antes de protocolos de seguridad los EPIs que hay que utilizar y cuál es el proceso que indica sobre todo el fabricante a la hora de la desconexión de la alta tensión y sobre todo conocer los pasos que hay que seguir a la hora de desmontar y manipular esto sería el conversor inversor o la electrónica de potencia que hemos comentado antes el despiece directamente lo hemos desmontado y aquí hay dos componentes críticos que son esas bobinas que hay que va a ser el transformador porque las baterías son a 200 voltios 201,6 es el voltaje de trabajo no, perdón el voltaje de la batería pero el voltaje de trabajo de las máquinas está entre 500 y 600 entonces hay que amplificar ese voltaje tenemos ahí un transformador de ampliación de voltaje y luego en su parte derecha vemos ahí el grupo de IGBT que es la tecnología clave para convertir el tipo de corriente de corriente continua a corriente alterna y digamos que es el componente más crítico de la electrónica de potencia y vemos que hay como tanto por la parte superior como la parte inferior pues tiene su refrigeración vale y este sería ya el transeje que físicamente por fuera parece una caja de cambios pero dentro lo que nos encontramos pues no tiene nada que ver con lo que tendría una caja de cambios convencional vemos ahí dos tubos de entrada y hay una refrigeración porque precisamente hay máquinas eléctricas ahí dentro y en esta imagen pues bueno os he puesto un pantallazo de un transeje desmontado donde se ve el núcleo principal del sistema donde agarramos ahí con la mano ese eje sería la entrada de fuerza del motor que va directamente a un trener bicicloidal que consta de la parte exterior de la corona que va mecánicamente unida a la máquina eléctrica a una de las máquinas eléctricas que es la de tracción y el planetario que está junto al eje que sería el que recibe el giro del porta satélites que sería el motor de combustión por lo tanto el motor de combustión vemos ahí que está entre las dos máquinas eléctricas el motor de combustión puede transmitir fuerza hacia afuera hacia la corona por lo tanto ya veis que la corona directamente va al diferencial y también el porta satélites que es el eje que viene como comentado del motor también transmite al eje al planetario que es el eje núcleo del tren de piscicloidal y ese eje va a transmitir a la otra máquina eléctrica que sobre todo trabaja de generador pero ya como ya os he comentado para entender realmente todas las fases de funcionamiento necesitamos analizar con más detalle todas las fases en función de esa aceleración baja velocidad alta velocidad es como como funciona este sistema lo que nos gusta como técnicos es la simplicidad pocos componentes no hay embragues y bueno lo fiable y lo bien resuelto que está mecánicamente ahora es otra imagen vemos el el bobinado ya seccionamos el transeje y vemos la máquina principal que vemos el bobinado sería la de tracción la que cuando el vehículo solo va en eléctrico empuja con esa máquina aquí pasamos a otra tecnología que es digamos un poco la competencia a día de hoy de Toyota sobre todo las tecnologías que os he implementado aquí son las relacionadas bueno las que más cuota de mercado están teniendo es así un poco el criterio principal para elegir que cuáles tecnologías mostrar en esta sesión y en esta sesión pues bueno en esta tecnología podemos ver bueno en el esquema eléctrico y se repiten los componentes a la izquierda tenemos una batería de alto voltaje en la parte central tenemos una electrónica de potencia y luego tenemos en este caso también otras dos máquinas eléctricas una va a trabajar más como motor de tracción que sería la que está la que pone motor generador eléctrico y la parte inferior pone generador híbrido de arranque ese es parecido al alternador de 48 voltios en este caso y el otro el que pone motor generador es el que va incorporado en la caja de cambios este sería un poco la configuración mecánico eléctrica que opta a la solución del IONIQ o de Hyundai y en este caso es totalmente distinta a la del sistema de Toyota y lo que lo que han hecho es de alguna forma separar la caja de cambios convencional que sería la parte inferior de derecha y el motor de combustión en la parte izquierda intercalar el motor eléctrico entre los dos componentes y tenemos el conversor igual que el sistema de Toyota en la parte superior en rojo y la otra máquina parecida al sistema de 48 voltios pero que en este caso va a generar aproximadamente unos 200 voltios para poder cargar la batería que está en naranja en la parte izquierda ¿vale? vemos aquí un despiece que hicimos en un proyecto de intercentros aquí a nivel de nuestra comunidad concretamente en el centro de Don Bosco se desarrolló un proyecto para analizar la tecnología de este vehículo y vemos que bueno en este caso pues sí lleva es una tecnología más convencional porque lleva una caja de cambios con varios embragues en este caso doble embrague en seco seis marchas por lo tanto y es una caja de cambios robotizada por lo tanto sigue habiendo una caja de cambios convencional y en la parte derecha tengo el motor de combustión un motor de combustión de inyección directa 1600 y entre los dos componentes vemos ahí con la salida del cableado naranja la máquina eléctrica y arriba en la parte derecha con el motor la máquina eléctrica que trabaja como generador para cargar la batería de alta tensión que sería pues esta sería la batería desmontada bueno no desmontada sino extrayendo la tapa evidentemente con todas las precauciones que nos marca el fabricante a la hora de realizar esta operación ahí podemos observar que la batería es de ion litio en un etiquetado ahí no se llega a leer pero sí que nos dice que la batería es de ion litio y podemos observar que son cuatro bloques ahí en el Toyota hemos visto que había 28 módulos y aquí hay cuatro módulos podéis observar cómo pone positivo o negativo positivo o negativo positivo o negativo son cuatro bloques que se conectan en serie y tenemos en salida pues más de 200 voltios pero en este caso ion litio y en la parte superior vemos el BMS que va a ser el que va a monitorizar la batería a tiempo real para el control de temperaturas y balanceo de carga de las de las celdas vale y esta sería una imagen de la máquina eléctrica el extrator y aquí tenemos una imagen pues de la parte de física donde los círculos pues os he remarcado tanto el conversor inversor en la parte derecha superior y en la parte inferior izquierda tenemos el compresor del aire acondicionado que en este caso pues en todos los vehículos híbridos y eléctricos también va en alta tensión un detalle importante veis ahí todo el cableado naranja se ha normalizado por todos los fabricantes para para identificar cables de más de 60 voltios normalmente todos los híbridos eléctricos que tienen capacidad de tracción en eléctrico ya son de un voltaje importante por lo tanto llevan este tipo de cableado para los componentes que trabajan en alta tensión pasamos al sistema de híbrido enchufable del sistema de BMW aunque es el mini BMW que es el mismo que sería este conjunto y bueno esta solución digamos que es una solución totalmente distinta a los vehículos que hemos visto es una solución a día de hoy en vehículo de mayor gama normalmente son gamas y los híbridos enchufables estamos viendo que se están implementando en vehículos de gama alta media alta y aquí en este caso concreto vemos una pues bueno una distribución un sistema totalmente distinto a lo que hemos visto antes tenemos un eje delantero que es un un sistema de tracción convencional y tenemos un eje trasero donde tenemos un vehículo eléctrico por lo tanto hay una unidad de sistema híbrido principal que va a coordinar los dos sistemas de tracción en el eje delantero tengo un sistema convencional motor gasolina 1500 inyección directa y en el eje trasero tengo lo mismo que tendría en un vehículo eléctrico la batería la electrónica y una máquina eléctrica para la tracción entonces bueno a nivel de configuración pues bueno no se han complicado en meter las máquinas dentro de la caja de cambios entonces bueno seguramente es otra otra filosofía que bueno en este caso también da la ventaja de que puede ser es un vehículo también a su vez 4x4 o también es un vehículo para desplazamientos en torno a los 50 kilómetros pues en solo eléctrico que nos podría servir por ejemplo en el día a día entre semana por ejemplo para no solamente utilizar esta fuente de energía que nos aporta sobre todo pues una reducción de coste en los kilómetros a los 100 y para terminar pues bueno voy a compartir algunas imágenes de las tecnologías de vehículos eléctricos hemos desmontado también algunas baterías y algunas máquinas eléctricas de estos vehículos incluso en algunas las propias formaciones y poco a poco en el material que hemos ido adquiriendo y simplemente pues bueno vamos a compartir algunas imágenes de los componentes físicos porque como ya comentaba antes no hay tiempo para analizar con lo suficiente detalle cada componente y cada sistema pero sí que bueno por lo menos veáis o tengáis la oportunidad de ver los componentes críticos diferenciadores pues como son en este pantallazo vemos un esquema a nivel de componentes de alta tensión cuáles son los más importantes empezamos por el número 3 que ya va a ser la batería luego donde pone EME va a ser la electrónica o el conversor inversor que hemos comentado antes el equivalente de Toyota y en este caso y luego tendríamos en la parte superior el número 2 la máquina eléctrica son los tres componentes principales que siempre se repiten en este caso al ser un enchufable necesitamos un cargador que será el número 1 que se va a conectar a la fuente externa para cargar el vehículo y luego en la parte inferior el 8 y el 7 pues son componentes relacionados con la climatización es decir tenemos por una parte la necesidad de calefacción que va a ser el número 8 es una resistencia que va a calentar un líquido refrigerante y nos va a poder calentar el habitáculo y el número 7 como os comentaba antes es el compresor para refrigerar refrigerar tanto el habitáculo como la batería que en este caso se refrigera por un sistema de aire frío es decir hay un evaporador dentro de la propia batería y evidentemente tenemos en la parte del número 6 una batería de 12 voltios que todos estos vehículos al resto de sistemas necesitan para todo el tema de confort iluminación control de unidades pues todo sigue la misma instalación a 12 voltios desaparece por lo tanto el alternador y la carga de esta batería la de 12 pues la energía proviene de la batería principal pero la que conmuta da el permiso para que se ponga operativa la principal los relés se comandan desde la de desde la de 12 voltios bueno aquí son imágenes de una formación que estuvimos extrayendo una batería esta es la batería que es en forma normalmente en todos los eléctricos el emplazamiento es en la parte inferior de lo que es la carrocería y es físicamente pues todos los vehículos que están saliendo al mercado Tesla Jaguar el Audi e-tron el Renault Zoe todos llevan esta configuración de batería cambia un poco las dimensiones o las características pero va a ser en este caso el denominador común este formato de batería concretamente en el caso de BMW en este modelo concreto vemos un poco el empaquetado interior que es un empaquetado por módulos que prácticamente hasta el día de hoy es la forma que se ensamblan las baterías es decir tenemos 8 pequeñas baterías que nos dan esos cercanos a los 380 voltios totales de rango de trabajo de la batería entonces en este caso tenemos 8 baterías conectadas en serie que suministran ese voltaje total y en esta otra imagen podemos observar ya el módulo mínimo desmontable en este tipo de baterías que nos indica que es una batería reparable es lo que realmente interesa no tener que cambiar toda la batería por el coste que tiene pues no sería inasumible entonces ya los fabricantes están diseñando de forma que se puedan reparar las baterías y no suponga un coste muy excesivo incluso también pues mediamentalmente pues nada lógico tener que cambiar toda la batería cuando solamente es un módulo el que está defectuoso y ya para terminar que estoy creo que estoy ya en tiempo cercano para el siguiente ponente vamos a ver unas imágenes de la máquina eléctrica que hemos desmontado recientemente también y aquí puedes observar pues esta máquina eléctrica que en este caso llama realmente la atención por las dimensiones que tiene el par y la potencia que suministra es un motor de 170 cabellos y físicamente en dimensiones es parecido a una caja de cambios y en esta imagen podemos observar en la parte derecha el diferencial y la salida a las ruedas que va a ser en este caso la caja de cambios pero no hay una caja de cambios como tal porque no necesita caja de cambios eso nos da un dato interesante cuando hablamos de que las máquinas eléctricas todos los profesores que estáis escuchando y habláis y explicamos las ventajas de las máquinas eléctricas es realmente esa capacidad de fuerza desde cero a revoluciones ese par que pueden aportar pues realmente se ve cuando vemos que no montan caja de cambios es decir cuando nosotros siempre comentamos y con alumnos que suelo estar o con compañeros es que claro este vehículo no lleva caja de cambios pero lleva una relación que puede llegar hasta los 160 170 kilómetros hora por lo tanto está permanentemente engranado en una cesta pero en cesta esta máquina es capaz de mover el vehículo con una pendiente del 20% y el vehículo sale en cesta y no se cala eso es impensable en cualquier motor térmico digamos para que nos hagamos y en esta siguiente imagen podemos ver un poco desmontada el grupo reductor que le llamamos que no es una caja de cambios vemos ahí en la parte derecha la máquina eléctrica tenemos el rotor de imanes permanentes y la parte inferior de la máquina eléctrica el estator ahí está desmontada la máquina vemos que tiene una espiral el estator por fuera porque necesita refrigeración y luego el rotor o sea el eje del rotor engrana directamente en estos tres piñones que vemos aquí en el piñón o en el eje de la parte inferior directamente engrana directamente al rotor y vemos que la unión es directa a las ruedas porque vemos que hay un piñón intermediario y luego está el diferencial por lo tanto directamente si el rotor se mueve las ruedas se mueven y para en este caso es muy sencillo no necesita incorporar ningún otro mecanismo solamente el mecanismo de parking para bloquear la la transmisión y bueno para terminar pues bueno simplemente pues también comentar como apoyo técnico podéis utilizar estos equipos que también son interesantes que tienen un coste económico bastante asequible y si y para utilizarlos en el aula pues tanto para trabajar conceptos de la tecnología de vehículos híbridos como conceptos de los vehículos 100% eléctricos a nivel teórico son interesantes luego evidentemente siempre está la parte práctica que tenemos que montar y desmontar y eso siempre nos cuesta más conseguir los vehículos pero bueno si animaros también a que busquéis en los desguaces porque ya poco a poco que ahí están a través de siniestros y pues bueno se están habiendo cada vez más vehículos que podéis conseguir en los centros sobre todo para montar y realizar operaciones de montaje y desmontaje pero para el trabajo de conceptos pues estos dos equipos que comento aquí pues bueno tanto el ADA 307 para trabajar conceptos de la tecnología de vehículos híbridos es muy interesante sobre todo para entender cómo funciona el sistema de Toyota que es en lo que está principalmente basado ese equipo y el 308 también para trabajar conceptos de capacidades de batería se pueden simular se pueden programar distintos vehículos y analizar pruebas de conducción para ver cómo pues cómo afecta el peso o cómo afecta la forma de conducción a los consumos bueno nos plantean una serie de ejercicios y prácticas interesantes y bueno pues en principio sería todo por mi parte en esta parte de los vehículos la parte de híbridos y eléctricos ya sé que ha sido un poco de forma muy rápida y no muy a detalle pero bueno por el tiempo lo que tenemos pues es lo que lo que sí os animo realmente es bueno a que seáis dinámicos en utilizar fuentes de información de las que os he comentado y sobre todo también animaros a utilizar las fuentes de información oficiales de los propios fabricantes porque con costes no muy elevados tenemos acceso a mucha información y nos permite un nivel de autonomía y y autoaprendizaje realmente importantes vale pues muchas gracias y doy paso a a mi compañero Javi que correcto pasará con el tema de explicar nuestro compañero Javier Peña nos comentará un poco cómo funcionan los conceptos básicos de un tren de potencia y nada damos descanso de tres minutos para prepararlo todo y ahora enseguida estamos con vosotros otra vez con vosotros